qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva vida información más bienvenidos a su canal pregoneros el día de hoy sábado porque la noticia no descansa 24 de febrero del año 2024 día de la bandera y por eso el presidente andrés manuel lópez obrador desde mazatlán sinaloa conmemoró el día de la bandera símbolo de independencia y soberanía nacionales mis estimados pregoneros sobre todo en estos días de golpeteo de injerencia por parte de otros gobiernos y también de estos periódicos que tienen fama a nivel internacional queriéndose meter en las elecciones en nuestro país a petición de xochitl galvez y del prián y de toda esta maquinaria que pues ya les está pagando muy bien a estos periodistas o pseudo periodistas comunicadores que están con todo para tratar de minar para tratar de golpear en contra del presidente andrés manuel lópez obrador y de la cuarta transformación ahí están las imágenes del día de hoy mis estimados amigas y amigos pregoneros que la secretaria de gobierno luisa maría alcalde nos comparte y vean el mensaje que le manda jorge ramos a univisión que se metieron ahí como como si fueran abogados ahí del new york times metiendo su cuchara ya sabemos la agenda que sigue univisión de todo este interés por parte de los estados unidos y la agenda que siguen también en nuestro país para golpetear estos medios como univisión mis estimados pregoneros y jorge ramos que el día de ayer envió a su a su periodista mis estimados pregoneros para cuestionar al presidente andrés manuel lópez obrador y hacer todo un tema inmenso enorme una polémica y escandalizarse porque el presidente leyó esta carta que le envió la periodista del new york times para que le conteste y ella hiciera su publicación hiciera su reportaje su artículo en el new york times en contra del presidente andrés manuel lópez obrador no hay ningún vínculo del presidente ellos mismos ellos mismos lo dan a conocer a través de su artículo que no han encontrado nada en contra del presidente simple y sencillamente el presidente andrés manuel lópez obrador después de este evento mis estimados pregoneros del día de la bandera fue ahí a sentarse junto a este personaje en mazatlan mis estimados pregoneros a este buzo que así lo presentan para que vean que no le han hecho daño no le ha hecho nada al presidente andrés manuel lópez obrador la gente lo quiere el pueblo lo sigue apoyando y manda este mensaje a jorge ramos ni modo vamos a tener que seguir fijando nuestra postura sobre el periodismo la calumnia y el intervencionismo y si a seguir cuidando la soberanía de nuestro país vean el mensaje por parte del presidente andrés manuel lópez obrador a univisión y a jorge ramos bueno un saludo estoy en el malecón con el timón cadena en mazatlán sin agua acabamos de terminar el acto de conmemoración de nuestra bandera quiero enviar este mensaje breve nada más reafirmar lo que he venido diciendo en estos últimos días nosotros no permitimos la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país méxico es un país independiente libre soberano nosotros no aceptamos a ningún gobierno mundial cada país tiene su gobierno y cada gobierno es constituido en las democracias de manera libre yo fui electo por el pueblo de méxico con elecciones legales y legítimas no se puede calumniar al presidente de méxico nunca se debe de permitir y otros lo permitieron fue porque no tenían autoridad moral ni autoridad política yo no voy a aceptar la calumnia de nadie ni acepto la máxima de gemelts de propaganda de hitler que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad no acepto ninguna calumnia no acepto que sin pruebas calumnia los gobiernos extranjeros y sus agencias y tampoco acepto de periódicos por muy famosos que sean calumnia tienen que probar nosotros vamos siempre a defender la libertad la justicia desde luego la auténtica democracia que es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y vamos a defender nuestra soberanía llámese no your times llámese univisión que entraron de oficiosos al debate cómo no va a entrar cada edición la dadad de los periodistas al servicio de la mafia de toda mes claro les pagan muy bien a los periodistas. Carlos Ramos, no sé si es Carlos Ramos. Jorge Ramos, paisanos, primos de hermanos, ¿saben cuánto gana? 17 millones de pesos mensuales. Ni uno. ¿Eh? Ni uno y Leon Krause, el hijo de Krause, 4 millones de dólares al año. O sea, pues vienen siendo como 2 o 3 millones de pesos mensuales, mensuales, si hacemos bien la cuenta. Entonces, por eso pues son como escenarios. Corruptos. Corruptos. Ya fuimos de meta. Bienvenido, señor presidente. Con gusto, aquí la saludamos, señor. De matar a Sinaloa. En su casa. Ya hace. Yo buceo. ¿Ah, sí? Pero como hay muerejadas, me deseo, me corto. No, con cuidado. Yo le bendigo, señor presidente. ¿Eh? Dios me deseo, señores, señores. Aquí estamos el mejor presidente de Machar y de México para todo el mundo. Y así ya las publicaciones en las redes sociales. Oigan, si está pegando duro en la gente sus hashtag inflados con bots, así como lo acabamos de ver en este video que posteó en sus redes sociales. oficiales, oficiales, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de la gente ahí esperando la fotografía, el saludo, también pidiéndole, dándole pues sus quejas, sus recomendaciones, sus peticiones, ahí a nuestro presidente desde Mazatlán, Sinaloa. Ahí está la prueba, mis estimados perdoneros, que pues la gente siga apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Por más que Xochitl Galvez, Kenia López Rabadán, todo el PRIAN, pues quieran vender otra cosa con sus miles de bots, millones de bots en su contra en redes sociales, llamándolo narcopresidente y a la doctora Claudia Sheinbaum, narcocandidata y demás. Vean nada más cómo han afectado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Las imágenes hablan por sí mismas. ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Señor Presidente! ¡Estosa, buenísimo! ¡Ayudamos! ¡Bienvenido! 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 ¡Ay! ¡No me voy a lavar mi cachete! ¡No! ¡Hombre! ¡Viste! ¡Ay no chingues! ¡No! Y ahí la señora diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un beso en el cachete y que ya no se lo va a lavar. Ahí está mis estimados amigas y amigos pregoneros de esta imagen por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está. Amor con amor se paga por más bots que quieran comprar, por más campañas negras sucias en contra de la 4T y hasta con estos periódicos prestigiados como el New York Times y su golpeteo contra el presidente. Ahí está la respuesta. Ahí está la gente que lo aprecia, que lo quiere y que está contento con la transformación. ¿Qué le tengo la evidencia de la noche? ¡Besó! 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 Y ya estoy abonado aquí yo! ¡Besó! 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 ¿Cuándo ya suben? ¿Cuándo ya suben? Vamos avanzando. Acaba de estar por acá. ¿Qué es al azar? ¿Cuándo ya suben? ¿Cuándo ya suben? Lo importante es que hay crecimiento económico, hay auge en lo... ...económico y sobre todo la gente está contenta. Oye, presidente. Hay alegría y bienestar. Siete meses, siete meses, ¿qué le va a quedar? ¿Qué le va a faltar? ¿Qué le va a quedar pendiente? Estamos por terminar y ya me voy a jubilar. ¿Y qué le va a quedar pendiente? ¿Va a agarrar a 35 más? ¿Ustedes sí o no? ¿Ya le dieron su cilla poltrona? ¿Se va contento de la presidencia? Muy contento. ¿Ya le dieron su cilla poltrona? ¿Tú cumplió sus deseos como presidente? Ya estoy cerrando, estoy cerrando el ciclo de común. Sí, gracias, gracias. ¿Puedes cerrar? ¿Puedes cerrar? Esto lo tienen mis estimados pregoneros. Ni un paso atrás en la transformación. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, como les habíamos mencionado en un video anterior aquí en el canal de pregoneros. Dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta video información, sus opiniones. Y si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan, compartan información. Recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un excelente, excelente día. Gracias.